¿Qué es la reivindicación del trabajo por cuenta ajena? Es decir, si no somos autónomos hay que reivindicar que el trabajo sea por cuenta ajena por muchos motivos, por un tema de derechos, por un tema de solidaridad, de prevención de riesgos, derecho a vacaciones. Hay elementos que cada día se están consiguiendo y conquistando derechos como la jornada. Hoy en día en Europa todas las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea establecen que cuando tú estás en tu actividad y no estás a disposición para realizar tu vida personal, eso es tiempo de trabajo efectivo. Eso quiere decir que el tiempo que la persona está con su móvil a disposición de la plataforma porque inmediatamente va a tener que ir a buscar el pedido y repartirlo, eso tiene que ser considerado tiempo de trabajo efectivo. Estas cuestiones siendo autónomos trabajando por cuenta propia sin que existan esas notas de cuenta propia, sino que eres en verdad trabajador o trabajadora por cuenta ajena, eso es el primer punto de reivindicación clave por el cual tenemos que canalizar los derechos. Gracias por ver el video.